Oh, 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 oh Entre sombras y luz su camino se cruzó Con un destino incierto que el tiempo le negó Luchando por Satchan su amor en el olvido La Zay y el vagabundo en un mundo dividido Viajando entre mundos con un corazón herido La vida le dio veneno en su mente y confundí Sin habilidades solo un sueño en su interior Escribiendo su destino sin miedo, sin temor Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura me encuentra la paz El timón o el viento, en la noche va Baza y sigue firme, su amor encontrará Observa a los humanos su dolor y su vida Comprende sus miedos aunque el alma esté perdida Ofrece sus palabras, consejo en la oscuridad Daza y el escritor con su frágil realidad Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura me encuentra la paz El timón o el viento, en la noche va Baza y sigue firme, su amor encontrará Observa a los humanos su dolor y su vida Comprende sus miedos aunque el alma esté perdida Ofrece sus palabras, consejo en la oscuridad Daza y el escritor con su frágil realidad Sombras en su mente, recuerdos que queman Pero en su corazón el amor no frena Sacan en su faro la tormenta cruel Daza y no se rinde, luchará por él Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura me encuentra la paz El timón o el viento, en la noche va Daza y sigue firme, su amor encontrará El viaje continúa sin mirar atrás Daza y en su camino hacia la paz Con su pluma afilada escribirá su fin Sin miedo a morir, el destino al fin Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En Brasil su camino se cruzó Con un destino incierto que el tiempo le negó Luchando por esa chanza, su amor en el olvido Daza y el vagabundo en un mundo dividido Viajando entre mundos con un corazón herido La vida le dio veneno en su mente confundido Sin habilidades, solo un sueño en su interior Escribiendo su destino sin miedo, sin temor Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura encontrará la paz El kimono al viento, en la noche va Daza y sigue firme, su amor encontrará 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 La paz del kimono al viento en la noche Va, danza y sigue firme, su amor le encontrará Ofenda en su mente recuerdos que queman Pero en su corazón el amor no frena Sacan en su faro en la tormenta cruel Dasaino se rinde, luchará por él Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura encontrará la paz El kimono al viento en la noche Va, danza y sigue firme, su amor le encontrará Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura encontrará paz El kimono al viento en la noche Va, danza y sigue firme, su amor le encontrará Oh, morir, encontrará Busca su verdad Y ya que continúa sin mirar atrás Dasaino en su camino hacia la paz Con su pluma afilada escribirá su fin Sin miedo a morir, el destino al fin Que entre sombras y luz su camino se cruzó Con un destino encierto que el tiempo le negó Luchando por esa chance, su amor en el olvido Dasa lleva que abunda en un mundo dividido Viajeando entre mundos con un corazón herido La vida le dio veneno en su mente confundido Sin habilidades, solo un sueño en su interior Escribiendo su destino sin miedo, sin temor Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura encuentra la paz El kimono al viento en la noche va Dasa y sigue firme, su amor encontrará Observa a los humanos, su dolor y su vida Comprende sus miedos aunque el alma esté perdida Ofrece sus palabras, consejo en la oscuridad Dasa y el escritor con su frágil realidad Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura encuentra la paz El kimono al viento en la noche va Dasa y sigue firme, su amor encontrará Observa a los humanos, su dolor y su vida Comprende sus miedos aunque el alma esté perdida Ofrece sus palabras, consejo en la oscuridad Dasa y el escritor con su frágil realidad Sombras en su mente, recuerdos que queman Pero en su corazón el amor no frena Saca de su faro en la tormenta cruel Dasa y no se rinde, luchará por él Sin miedo a morir, busca su verdad En cada esquina oscura encuentra la paz El kimono al viento en la noche va Dasa y sigue firme, su amor encontrará Contrará Y que no continúa sin mirar atrás Dasa y en su camino hacia la paz El kimono al viento en la noche va Acaza y sigue firme, su amor encontrará El kimono al viento en la noche va El kimono al viento en la noche va El kimono al viento en la noche va Y que no continúa sin mirar atrás Dasa y en su camino hacia la paz El kimono al viento en la noche va Dasa y sigue firme, su amor encontrará El kimono al viento en la noche va Gracias por ver el video.